Un viejo recuerdo trae mi memoria Y llega al lado que es todo nai Mi pecho enfermo dulce en ti piensa Noches hermosas del Paraguay Huerfa no es cierto, sigo la ruta Triste tragedia de mi pesar Más nada pasa, mi alma se luta Sueño en las noches del Paraguay De ti distante me hice bohemio Canto mi verso todo al azar Sufro llorando en altas horas Que no son noches del Paraguay India, bella mezcla de diosa y pancela Doncella desnuda que habita el Guaira Arisca romansa curvo sus caderas Copiando un recudo de azul Paranga Más silvestre mujer Que la selva su hogar También sabe soñar También sabe soñar Noche de mi Noche de mi